El Parque Carcarañá es uno de los más de 50 parques de estudio y reflexión que hay en desarrollo en el mundo. En diferentes culturas y en puntos distantes de África, Europa, Asia y América, han surgido estos lugares que promueven la paz y la no violencia. Los parques de estudio y reflexión son lugares privilegiados para el estudio de una enseñanza sabia y bondadosa como es la del maestro Silo. Aquí a nadie se le pregunta sobre sus creencias personales, ya que no es necesario tener una determinada fe para sentir la alegría y la bondad o para tomar contacto con la fuerza interna. Los elementos arquitectónicos y los símbolos son comunes a todos los parques. Estos elementos son traducciones de experiencias y de registros universales. Traducciones que se han materializado de los tiempos más remotos en todas las culturas y reflejan la forma en que el humano escucha e interpreta los ecos de lo sagrado. Hoy recorreremos los símbolos buscando descubrir su significado en breves experiencias. El portal Los portales marcan un límite separan dos espacios el del mundo exterior de la vida cotidiana del ruido con aquel del mundo interno del silencio del recogimiento y la reflexión Los portales en nuestros parques son de inspiración sintoísta y perpetúan tradiciones ancestrales producen un cambio de estado cuando los atravesamos porque invitan a traspasar un límite para entrar en otro espacio que no corresponde al de la vida cotidiana Ahora haremos una breve experiencia Revisemos nuestra vida cotidiana y las situaciones que vivimos Busquemos de esas situaciones aquellas que nos perturban para dejarlas afuera Ahora busquemos en nuestro interior una disposición calma afectuosa con nosotros mismos y con lo mejor de los otros que nos abra el futuro y nos conecte con la inspiración Con esa disposición vamos a traspasar este portal Teniendo presente en todo momento ese propósito que nos ha traído hasta aquí Inspirarnos con nuevas experiencias El monolito Aquí estamos frente al monolito Este símbolo tiene la fecha de inauguración y es de acero inoxidable porque refleja la época En todos los tiempos y lugares se encuentran formas arquitectónicas similares a esta Son las formas en las que el ser humano en todas las civilizaciones y culturas ha plasmado una auténtica comprensión mitológica La conexión de planos altos y bajos De lo terrenal con lo celestial De la temporalidad con la eternidad Aquello que une al cielo con la tierra También se los ha llamado Axis mundi Ejes del mundo Porque a través de ellos Se podía alcanzar el cielo Ascendiendo por un árbol Una escalera O una montaña Debido a que el Axis mundi es una alegoría que unifica varias imágenes concretas No hay contradicción en concebir múltiples lugares como centros del mundo Así Aquí Ahora Este punto central Es el eje en torno al cual Todo gira Y es en este punto central Donde la quietud Y el movimiento se unen El movimiento es tiempo Pero la quietud Es eternidad Comprender Cómo este instante De nuestra vida Es realmente Un momento de eternidad Y comprender además El aspecto infinito De nuestras acciones En la temporalidad cotidiana Es una experiencia renovadora Nos pone en contacto Con una realidad superior Nos pone en presencia De nuestros más elevados pensamientos Nos aclara Acerca de nuestras más profundas aspiraciones Tomémonos un corto tiempo Para bucear en nuestro interior Y conectar con esas profundas aspiraciones Y elevemos un cálido pedido Para que sean la guía En nuestro camino Hacia la inspiración Aquí estamos frente a la fuerza Sus peculiares formas Están inspiradas En el Yoni Lingam De los altares hindúes Que recuerdan Que la existencia Se divide En dos principios Que se unen Lo femenino Y lo masculino Representando Esa unión sexual En el Tantra Este símbolo El agua es la máxima representación De Dios Es la máxima representación de Dios en nosotros Es decir Es la energía creadora Que se expresa en el pensamiento Y en la capacidad de generar la vida En las leyendas sobre la creación Y en todos los mitos Sobre el origen del universo El agua es la fuente de vida Con sus virtudes infinitas El agua nutre Da vida Purifica Hace renacer Para muchas culturas y religiones Las aguas son el símbolo De la sustancia primordial De la que nacen Y a la que vuelven Todas las formas Es expresión de lo sagrado Y tiene que ver Con la vida misma Entonces quisiera Invitarlos A tomar contacto Con ese fluir De la vida Esa correntada Que nos atraviesa Y que también Nos trasciende Los invito A tomar contacto Con aquello Que nos hace sentir Plenamente vivos ¿Puedo reconocer La vida que se expresa A través de mi existencia? ¿Tiene alguna conexión Con todo lo existente? ¿Qué significado Tendrá entonces Mi vida? ¿Va en dirección evolutiva? ¿Va en dirección evolutiva? ¿Cómo hago Crecer la vida Que hay en mí Agradeciendo esas respuestas Agradeciendo esas respuestas Continúo en este peregrinar Que me lleva Que me lleva Cada vez A paisajes más profundos? La estela La estela De la vida Encontramos mejor Encontramos ejemplos En las estelas En los demás Sumerias Las egipcias O las de los mayas Aquí hay dos estelas Una que lleva grabados los nombres de todos aquellos que contribuyeron a la construcción del parque Desde que comenzamos en el 2009 hasta que se finalizó en el 2014 Y también una estela muy significativa Porque tiene grabado en acero las palabras pronunciadas por Silo el 4 de mayo de 1969 A los pies de la Concagua en Mendoza Donde hoy está ubicado el parque de estudio y reflexión Punta de Vacas Y es en relación a este hito que el 4 de mayo ha sido instaurado como el día del testimonio Hermano mío Cumple con mandatos simples Como son simples estas piedras y esta nieve Y este sol que nos bendice Lleva la paz En ti Y llévala a los demás La sala Desde la remota antigüedad hasta nuestros días Encontramos una gran diversidad de formas y dimensiones De construcciones especiales Construcciones donde el ser humano ha buscado tomar contacto con una realidad superior Más allá de las formas exteriores Que son propias a las diferentes épocas y culturas Todas estas construcciones expresan una misma búsqueda Una misma necesidad Y quizás también Una misma experiencia Las salas de los parques son semiesféricas Y las personas se disponen en círculos Tienen cuatro entradas Totalmente simétricas Totalmente simétricas Protegidas del exterior La forma hace pensar en el mandala tibetano O en la chacana de los pueblos de América del Sol En las salas de los parques de estudio y reflexión Lo más importante son las personas Son un espacio que permite a toda persona Creyente o no Poder sentirse a gusto Y poder concentrarse en su mundo interior La sala es un ámbito propicio a las ceremonias y a la meditación Lo es especialmente Para trabajar con la fuerza interior Y poder dirigirla hacia las personas queridas Y poder dirigirla hacia las personas La sala es un ámbito propicio a las personas La sala es un ámbito propicio a las personas Si no se empiezan Y podermud二 Baja Más Gracias por ver el video.